Buenos días, nos encontramos con el alcalde Andrés Inistrera de la localidad de Suba, los medios de comunicación comunitarios de Suba y de todo Bogotá presentes en estos primeros 100 días de actividad de periodo de gobernación local. Alcalde, cuéntenos qué actividad se van a realizar el día de hoy, con qué participación contamos todos los jueces y qué resultados van a dar en estos primeros 100 días de actividad local. Bueno, estamos en el marzo de un año de 2008, hicimos una puesta en cultural, de Alfa Verde, Santa, Mariscal y Bacteria. La granza ha iniciado por la calle local y en el viernes medio vamos a dar un cuarto de diciembre para presentar este balan. Y en el día, nos gustaría buscar los indicadores, los dos grados, las 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 dos grados. Así es, alcalde, agradeciéndole y recordándole pues esta alianza de medios de comunicación comunitarios, su alternativa, canalartiparte.com. A sus amigos, balanjuela, que sí se puede, suba al aire, alcalde. Es un placer, veneno en esta localidad y para finalizar queremos que nos regalen cómo han sido estos 100 días de actividad en la localidad, qué puntos a favor y de pronto si hay algunos puntos en contra en la localidad que pues esperamos que se vayan superando poco a poco. Bueno, sí, pues ahora hay un conveniente de todo tipo, los nuevos 100 días, ha sido muy complicado. Ante nada, pues recibir una localidad en unas condiciones que de pronto no eran las que esperábamos o las que nosotros consideramos que son las mejores. Así mismo la entidad como tal, la entidad de la alcaldía, antes de los diputados buscando implementar eficiencia y recursos, queremos reducir. Gracias alcalde, así es, es el doctor Andrés Sinisterra, alcalde de la localidad de Suba, a todos nuestros televidentes, para Conexión Digital, el Canal 3 de Cable y Pane, y la llaga de los medios de comunicación de Suba y de Bogotá. Que tengan buen día.